Hola, yo me llamo César y tengo 30 años, vivo en Miami y soy de Venezuela. ¿Qué te gusta hacer? Bueno, me gusta hacer computación y ser famoso en la televisión. ¿Quieres ser famoso en la televisión? Exacto. Muy bien, ¿qué te gustaría hacer en la televisión? ¿En la televisión? Me gustaría ser comercial. ¿Te gustaría ser comercial? ¿Quieres ser actor o quieres trabajar con las cámaras? Bueno, me gusta con las cámaras. ¿Con las cámaras? ¿Quieres ser quien dirige las cámaras? Exacto. ¡Guau, qué bueno! Y dime algo, César, ¿cuál es tu color favorito? El color favorito es el rojo. ¿El rojo? Sí. Perfecto. ¿Y tu animal favorito cuál es? El pavé. El tiburón. ¿El tiburón? ¿Te gusta mucho el tiburón? Sí. ¡Guau, muy bien! ¡Shine. ¡Bright. ¡Pasteio! ¡S Kick! Gracias por ver el video.